Gracias amigos, la gente nueva por ahí, soy médico cirujano, fui profesor universitario en el Hospital del Niño, pero para la vía real de nutrición preventiva, nutrición evolutiva. La alcachofa, el primer hervor, botar el agua, poco lo hace, rica en fibra, claro, baja los niveles de glucosa en el que tiene diabetes, ayuda al estreñimiento. La alcachofa, úsalo como quiera, mi mamá me acuerdo con la cebollita, la verdad, le sacaba las espinitas, ¡qué rico la alcachofa! Una maravilla esa. Bueno, tiene también fitoesteroles, que ayudan mucho a mejorar la grasa en la sangre, los triglicéridos, es una maravilla, en todos los parques, una maravilla, amarillita es su flor. Mire, purifica la sangre, vitamina A, K y A, contiene un flavonoide, esa no la sabía, un flavonoide llamado ceasantina, protege la retina de los rayos UV y su primo hermano de la arrúbula. Tiene algo amarguito, pero es un hepatoprotector. La luteína y la otra, criptoxantina, protege del cáncer. Mira, pues, noticias, que estamos con lo último, pues. Youtube, bien de salud, pase la voz. Taraxacum officinale, la gente que está en el extranjero. Miren, pues, dos plantas interesantísimas. Y el Walter yantén, en todos los parques hay yantén. También, para desinflamar, y diente de león, para nutrir, proteger al hígado y a la vesícula. Bendiciones, ya saben, estamos acá con ustedes, suscríbete, comenta, comparte. Estamos también en Instagram, como arroba perezalvela. Y la revista de Bienes de Salud que la estás buscando está en bienesalud.com. Y recuerda, primero y lo primero, toma tu magnesol, que es el sol de tu salud. Es un nutriente que hace bien. Revisa, busca, magnesol.p, revisa. Revisa, revisa. Magnesio le falta a toda la humanidad. Chao. El diente de león es una planta silvestre con múltiples propiedades medicinales. Se usa para prevenir y tratar la anemia, ya que sus hojas contienen hierro y ácido fólico, que sirven para la fabricación de células sanguíneas. Asimismo, gracias a su alta dosis de sales de potasio, se estimula la producción de orina. Por ello, es recomendado para quienes presentan edemas, que es la hinchazón en los tejidos blandos y retención de líquidos. Para su uso externo, el diente de león es útil para tratar varices y hemorroides, ya que funciona como astringente y ayuda a la coagulación de la sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!